Amigoooooooooo Ya ya estamos Vamos a hacer un videito de Usena Toca bol, toca live Toca bol Toca bol Toca bol Entonces vamos a empezar Y la casa de Merlina Y la amiga de Merlina Y la amiga de Merlina Y la amiga de Merlina ¿Que se llama? Enid No Enid Y comenzamos Ah Ah, comenzamos Ella es Enid Y yo soy Merlina Porque ella le quería ser Enid Ok Ok, entonces comenzamos ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eeeeh! ¡Comienza a sofrir! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Oléh! ¡Oléh! ¡Ó sí! ¡Tá fe ahí! ¡Hola! 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 No puedo hacerlo así, ve! ¡Hola! 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 ¡Está bien divertido! Tienes que poner todo negro, hombre, ¿no? Sí Este es todo suyo Si ¿Tienes que ponerlo? ¡Suscríbete el a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Mas vemos! ¡No, no, no! ¡Ya vemos! ¡Ya vemos! esta va bien esta va bien ¿este seguro? si ¡Fa chifo! ¡No se está bien! ¿Cómo pensas de tener una con un rato a volcire? ¡Eee! ¿Qué es el dedo? El último en la telecamera ¡Se ha tolto el dedo! ¡Oh! ¿Mettemos este tappeto? ¿Mettemos este tappeto? ¡Sí! ¡Ese me gusta! ¡Pure a mí, senti! ¡Sembran con los pantalones! ¡Pure a mí! ¡Sí! ¡Ese es el mare! ¡Me gusta! ¡Es así todo! ¡Y la tiene por allí! ¡1 euro! ¡1 euro! ¿Se puede ponerlo? ¡Me mette una tumba! ¡Va bien! ¡Me mette una tumba! ¡Yo sé donde es una tumba! ¿Se puede poner una tumba? ¡Oh, Dios! ¡Ah, me mette una tumba! ¿Se mette donde es una tumba? ¡Sí, mette la tumba! ¡Sí, mette la! ¡Ahora mette un tabulet! ¡Trapol! No, bueno, pues Merlina no es así, pues Merlina, a Dora le pasaría más ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Metele el adaptor ese de Basmaru! ¿Cuál es? Esa, esa. ¡Metele esa! ¡Metele, que imprescindible! ¡Bambina! Bueno, ¿y cuál querías poner? Pongo que tengo que conocer. Está bien. ¡Mara está bien! ¡Mara está bien! ¡Mara está bien! Lo voy a poner... ¡Marache! Lo voy a poner. ¿Qué ves? Lo voy a poner. Ojo voy a poner. ¡No, no voy a poner esto de ¿Qué ves? ¡Cuál voy a dejar. la vecchia, esta bianca si a mi no me piacciono las cosas biancas bueno, volete ser el viejo ella viene así todos sus cosas son así todo viejo solita he encontrado cual meterlo eccolo aquí el pastelino lo metemos allí ¡Quello allí va al privado! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Vedamos cómo se siede! ¡Maldísimo! ¡Eh! ¡La devi metterla de lado! ¡No! ¡Ma che tiene que verlo! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Entonces, bueno, mañana terminamos de hacer la sala y la parte derecha ¿Ok? La sala de juegos, algo así ¡Y bueno, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta aquí de este video! ¡Espero que les haya gustado! ¡Gracias! ¡Hemos llegado al final de este video! ¡Así que dale like! ¡Comenta! ¡Suscríbete! ¡Un besote! ¡Un abrazote! ¡Y un amacuchote! ¡Sí! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Para cantinar la casa!